El pasto bermuda es verde oscuro, cubre fácil zonas vacías. Las semillas se remojan 5 días en agua y se deja en un lugar fresco y oscuro para después sembrar y con una ligera capa de compost para que crezca más rápido, hay que podar para que sea más grueso y crezca a los lados y no hacia arriba, en clima cálido se siembran en febrero que es cuando empieza el calor, el pasto permanece siempre verde pero en clima frío se hace amarillento y por eso lo mezclan con otros pastos o usan el bermuda resistente al frío. La zoicia japónica es verde claro y evita el crecimiento de mala hierba, es más fino y de menor tamaño que el anterior pasto, muy usado en campos de golf, fútbol americano, por su lento crecimiento y altura no requiere mucha poda, resiste un mes la falta de agua pero debes regarlo por semana. Con semillas tarda un mes aproximadamente en germinar, es ideal para superficies inclinadas y a desnivel, para dar elegancia. Tolera un poquito de sombra, la desventaja que si pierdes un pedazo de pasto va a tardar mucho en llenar el hueco. El pasto siempre es muy conocido en el sur de Estados Unidos, está entre un tono verde limón, las semillas germinan entre 3 y 4 semanas, los dos primeros años crecen muy muy lento y después se normaliza pero lento, al menos debe recibir 6 horas de sol, no le gusta la sombra. El pasto San Agustín es muy popular en Florida y usado en el golf, es mejor para climas cálidos y no para Europa ni mayormente Estados Unidos, no sobrevive heladas, su color verde medio, es algo denso. El pasto azul Kentucky, da elegancia, su color es verde oscuro esmeralda, resiste todo, germina en 21 días, puede estar en sombra, solo semisombra.